hola hola saluditos mi nombre es Sara les doy la bienvenida de Leo a tu vida y feliz que se unan a esta clase especial de relajación si me sigues algún tiempo sabes que me encanta proponerles este tipo de clases si eres nuevo bienvenido y te dejo saber que dale duda a tu vida tiene muchas clases de este estilo te voy a dejar el acceso en la cajita de la descripción tomarse un tiempo para hacer una de estas sesiones es un tiempo bien aprovechado un tiempo necesario para no decir obligatorio es ahí donde tenemos la oportunidad de salir de la cotidianeidad del estrés de los problemas y circunstancias que lógicamente todos tenemos y volver a nosotros mismos conectar con nuestra respiración de manera más consciente que tantos beneficios nos ofrece es una buena manera para atender nuestra salud física mental y emocional y liberarnos de cosas que ya no nos funcionen para luego ver a nuestra rutina con una mente más clara serena un corazón más compasivo un cuerpo más relajado y despensado por eso me encantan este tipo de sesiones ahora mismo ve para un lugar de tu casa donde nadie te vaya a molestar créate el ambiente más relajante para ti tráete soportes cojines almohadas mantas puedes poner alguna vela aceites incienso tráete una infusión si gustas y vamos a comenzar conectando con el olfato con el aroma yo elegí un aceite si no trajiste es nada trata de captar el olor que hay ahora mismo en tu habitación en el lugar donde estés qué puedes tomar tu infusión o leerla conecta con el olor puedes cerrar tus ojitos si elegiste ese aroma es porque sabes que te relaja qué efecto tiene ese olor en tu cuerpo ahora mismo que va sintiendo en tu mente en tu corazoncito también y de esa manera vas conectando con tu respiración recuerda es un tiempo para ti aquí ahora restaurarte renovarte limpieza bien profunda física mental emocional toda circunstancia problema fuera relaja rostro seguro con ese aroma ya se va suavizando tu rostro el entrecejo la boca la mandíbula y vas a adoptar una postura cómoda cierra tus ojos y vas a hacer una respiración bien profunda con esa respiración vas a traer a ti paz tranquilidad serenidad claridad mental todo lo que tú sientas que te favorece y pueda elevar tu bienestar y cuando guste ese aire vamos a botar ese aire por la boca bien fuerte desechando todo lo que no nos favorece ahora mismo incluso puedes agregar ahí emociones pensamientos circunstancias experimentarás pero déjalas ir y nada profundo exhala bien fuerte por la boca déjalo ir incluso lo puedes repetir en voz alta mentalmente inhala profundo lo que quieras atraer paz tranquilidad armonía equilibrio botas aire y dejo y todo lo que no funcione circunstancias tres problemas bloqueos y repetimos dos veces más botas aire bien fuerte muy bien va sintiendo como también tu cuerpo se va relajando hombros caen inhala profundo una vez más botas aire bien fuerte por última vez muy bien abre tus ojos y vamos a ir a pose de la mariposa vas a juntar planta de los pies vas a tomar pies con las manos alarga pecho alarga brazos espalda y os hace movimiento hacia afuera cierra los ojos cierra los ojitos dato curioso que se los he dicho en otras clases las caderas se depositan todas nuestras emociones todas desde las buenas las malas las regulares así que conecta con ella ábrelas y relájate desténsate vas a alargar un poquito pies piernas alejadas del cuerpo planta de los pies siguen juntas manos brazos van a ir hacia afuera sigue conectando con cadera súper rico estiramiento y vamos a hacer rotación con la cabecita cuello para destensarlo a tu ritmo a tu nivel a dos esquinales y exhales conecta con el aroma que elegiste manténlo en el ambiente bien amplio los círculos despacito hacia el otro lado muy bien Quedas al centro y acá vas a abrir pecho, ayudándote con brazos se alargan bien, 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 expande pecho hacia adelante, hombros atrás, botas aire, relajas, ombliguito hacia adentro y fluye. Adelante, abre, se destensa la espalda, es uno de los lugares donde el estrés se acumula, lo sé, aprovecha, estira, destensa y relaja. Fluye a tu ritmo, fluye a ritmo de tu respiración. Muy bien, en esta misma posición, junta piernas, junta rodillas y vamos a ir de un lado, hacia el otro, pecho se proyecta hacia adelante. Muy bien. Cierra los ojos. Estírate. Cimente divaga, no la juzgues, déjala. Y sigue pidiendo para ti lo que quieras, suéltalo todo y dilo en voz alta para que se materialice. Dejo ahí todo lo que no me funcione. Quiero conectar con la energía de la paz, de la armonía, de agradecimiento, de la compasión, lo que quieras. Fuerza de voluntad para lograr mis objetivos. Conecta. Quedas al centro y vas a tomar una almohada, cojín, lo que hayas trajido. Y lo vas a poner justo que quede dentro de tu espaldita. Acá vas a tener una opción, vas a dejar piernas alargadas y te vas a ir a relajar la espalda. Segunda opción, vas a llevar piernas hacia afuera, de esta manera, dejando que glúteos, caderas caigan en el suelo. Muy bien. Y te vas a ir hacia atrás completamente, a la armonía. Y vas a relajar. Vamos a quedar aquí. Por algunas respiraciones. Cualquiera de las dos opciones que hayas elegido, de las que hongos, espata, se relajen completamente. Lleva una manito hacia el abdomen, la otra al pecho. Y observa detenidamente la respiración. Concéntrate. Cualquiera de las dos opciones que hayas elegido, de las que hongos, espacios, 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 espacios. Cualquiera de las dos opciones que hayas elegido, de las que hongos, espacios, 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 espacios. Cualquiera de las dos opciones que hayas elegido, de las que hongos, espacios, 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 espacios. Y posicionándote debajo de tus caderas. Es lo que sea más fácil, si quieres profundizar. Y vas a rendirte hacia adelante, dejar caer, hombros, espacios, espacios, espacios. Y vas a relajar. Si llegas a tu pie, a tocarlo, aprovecha y masajea un poquito también. Vamos a cambiar. Esta vez hacia el otro lado, pierna izquierda hacia adelante, derecha hacia atrás. Y recuerda aprovecharlo y hacer un masajito a tu piecito. Salimos de una posición. Y vamos a entrar en las piernas. Te trajiste tu mantita y deseas la parte, puedes hacerlo. Deja los pies elevados en tu cojín, armado. Eso es. Respira. Observa espadrita, hombros, completamente, tenaditos en el suelo. Y vamos a tomar un tiempo para escanear cada parte de nuestro cuerpo, ser consciente de ello. Inhala profundo. Inhala profundo. Observa todas tus extremidades, deditos en los pies, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, caderas, flotos. observa brazos los mares tu cuello, tu cabeza relaja el rostro, suaviza la boca, la lengua, la mandita y nuevamente comienzas a sentir el aroma que elegiste en el día de hoy, se consiente, como te relaja, deja que el sangre fluya, se estimule a través de tu respiración, no juzgues la mente, no juzgues las emociones, experimenta, siente y deja que se vayan, no te juzgues a ti para nada, lo que fue ya fue, lo que es, simplemente acepta, y lo que será, será, ser consciente de tu momento, ahora mismo, no te juzgues si lo encuentras, la relajación y la concentración que quieres, todo es cuestión de práctica, si te cuesta, ya sabes que tienes que practicar un poco más, vas a llevar, manito y brazo juntas, detrás de la cabecita, vas a juntar pies, vas a estirarte, eleva un poquitico, alumbra del suelo, estirate, 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 muy bien, abre tus ojitos, se consiente de todito, todito de tu cuerpo, lleva manito, pierna hacia arriba, sacude, 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 abajo en el lapas, esta vez, y listo, cuando estés listo, listo, te incorporo, si quieres seguir por un tiempo más, puedes hacerlo, gracias por acompañarme, me da curiosidad, que aroma elegiste, yo elegí, donde está, yo elegí, un aceite que me ha quedado una amiga, hace muchos años, y me encanta, lo tengo para momentos especiales, como este, gracias por acompañarme una vez más, por acá, te voy a dejar mis otras redes sociales, para que me puedas seguir, súper contenta, que me hayas acompañado, pero sobre todo feliz, que le dé yoga a tu vida, nos vemos pronto, chao, chao.